Unos cinco o seis años atrás me parece que murió la señora doña Adelita Cárdenas. Más que todo problemas familiares. Ella fue asesinada en Sucre, pero el esposo por deshacerse de ella mismo vino a dejar algunas cosas o algunas partes de su cuerpo cerca aquí, a la entrada a Iotala. Y es por eso que alguna gente que encontró todo esto, impulsó y dijo, bueno, que sea una reverencia más que todo a esta mujer, o agradecimiento a su valor, a su lucha como madre. Y de ahí ha empezado, ¿no? Ha empezado la iglesia a la cabeza de nuestros obispos. A un principio no estaban de acuerdo, en ningún momento. No, en ningún momento, porque más que todo lo consideran a esta mujer, Adelita, como la mujer justiciera, ¿no? Justiciera, que va a hacer justicia, que va a hacer daño a los demás, a quienes hacen cosas malas. Más o menos así lo identifica ella, la justiciera. Últimamente, hablando con Monseñor Jesús Juárez, Él nos ha dado esta alegría, esta posibilidad para poder orientar a nuestra gente, ¿no? Orientar que esto, la adoración es a Dios, no a las personas, ¿no? Sí, hemos estado hablando con nuestra gente, explicándoles a nuestra gente de aquí de Otala, sí. Se los ha orientado. Hay muy pocos que van, muy pocos contados. Los que vienen son de la ciudad, ¿no? De la ciudad, yo no puedo hacer nada. De la ciudad, yo no puedo hacer nada.